3, 2, 3, 2, probando, probando, 3, 2, 1, fuego Muchachos y muchachas, bienvenidos a la previa del Cruz Azul Chivas de la jornada 8 del Apertura 2019 Hoy voy a empezar dándoles un consejo Si su equipo de fútbol les hace pasar muy malos ratos, les quita el sueño y les hace estar de malas con los demás La culpa no es del equipo, es de ustedes amiguitos Y es que se lee mucho odio últimamente, tanto aquí en Youtube como en Twitter y en todos lados Por un mal resultado del Cruz Azul en este caso Y neta, les prometo que están mal chavos, estamos mal, lo voy a decir porque somos una comunidad Así que hay que tomárnoslo como es, como un juego y como una diversión Ahora, si le quieren ir a un equipo ultra ganador y que esté de moda, pues le pueden ir a los Tigres ¿Para qué le van a un equipo que no les gusta? Se los paso como dato nada más Bueno, después del desastre contra Tijuana, pues vamos por las Chivas Y para empezar, creo que la entrada va a ser fatal Y yo siempre digo que hay que ir al estadio Pero en este caso los precios están exagerados 500 pesos el boleto de hasta más arriba del Estadio Azteca Lo cual a mí me parece una mentada de madre por mucho que sea Chivas el rival Siempre se suben los precios, sí Y en Monterrey es más caro, ya también me lo han dicho muchas veces Así que ya no lo pongan Ya sabemos que son especiales allá Pero creo que la entrada va a ser fatal Entre cómo va el azul y cómo van las Chivas y los precios Pues va a haber más Chivas, obvio Pero no va a ser nada del otro mundo Bueno, vámonos a los datos inútiles De los últimos 10 partidos entre Cruz Azul y Chivas Muy pareja la cosa, 4 victorias para el azul 3 empates y 3 victorias para las Chivas El último partido que jugaron fue el torneo pasado en el Estadio Azteca Y sí, ganaron ellos 1-0 Vámonos rápidamente con el jugador histórico que esta semana A ver, entre Cruz Azul y Chivas ha habido muchos que han vestido ambas camisetas Y que han hecho historia en los dos equipos Pero quise elegir a uno que me tocó ver a mí Y que es ni más ni menos que el maestro Benjamín Galindo Marentes El maestro jugó con Cruz Azul entre 97 y 99 Y de hecho en su primer torneo, en el del invierno del 97 Fue campeón Incluso bateó el penal que le dio ventaja a la máquina en el partido de ida en el Estadio Azul Un jugador que a donde fue, le fue bien Crack de cracks Jugó la mayor parte de su carrera en Chivas Dos etapas diferentes E incluso en el 2001 se debutó Se retiró con la camiseta rojiblanca Fue campeón ahí en la temporada 86-87 Contra quien creen? Pues sí, contra el azul Seleccionado nacional Un verdadero fenómeno para patear faltas y penaltis Con ambas piernas Un 10 de los de antes Neta, un crack que Si hubiera jugado en estos tiempos Yo creo que lo hubiera reventado No solo en México Sino en el viejo continente Bueno, pues el recuerdo en esta previa Es para el maestro Benjamín Galindo Y vámonos con el partido retro de esta semana Que podría ser la final de la temporada 86-87 Pero cómo voy a poner yo un partido en el que hayamos perdido Entonces va uno que me viene a la memoria Empate a 3 Jornada 4 del torneo Clausura 2003 Un partido loquísimo en la cancha del Estadio Azul Un sábado a las 5 Ese bonito y tradicional sábado a las 5 en el Estadio Azul Que ya nos quitaron Ahí les va como estuvo El azul llegó a tener ventaja de hasta 2 goles a 0 Gracias a los goles de el loco Washington Sebastián Abreu En los minutos 10 y 32 El primero de cabeza Y el segundo con un remate de pierna izquierda Pero el rebaño no se quedó en paz Y fue al minuto 37 Cuando un espectacular tiro libre cobrado por Emilio Mora Acortó distancias Y justo antes del descanso Al 44 para ser exactos apareció un bastante joven Omar Bravo Para igualar momentáneamente a 2 Arrancó la segunda parte Y de nuevo al 52 ¿Quién creen que apareció? El loco Una vez más el loco Esta vez rematando un centro de Piñeiro Con el pie derecho Para completar el hat-trick perfecto ¿Cuál es el hat-trick perfecto? Un gol de cabeza Uno de zurda Y uno de derecha ¿Qué tal? Esa no se la sabían ¿verdad? Y todo parecía en orden Parecía que la máquina lo ganaría Pero sucedieron cosas raras Al minuto 70 Expulsión para Piñeiro Al minuto 77 Expulsión para Paco Palencia La máquina con 9 ¿Y qué pasó? Que ya con 2 menos Al minuto 79 Las chivas se fueron encima Y de nuevo por conducto de Omar Bravo Se empató a 3 el marcador Que ya no se movería más Empate a 3 final En un partido loco Por todo lo que sucedió Y por el hat-trick del loco Ese torneo de hecho Terminaría muy mal Con el azul Medio plantel separado Los extranjeros corridos Bla 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 Pero esa es otra historia ¿De qué otro cruz de azul chivas? ¿Se acuerdan? Hay muchísimos Así que comentenmelo Aquí abajo Y bueno muchachos Para cerrar esta previa Vámonos con La simulación en FIFA 19 Esta vez será diferente No la voy a comentar Por motivos de tiempo Tiene que salir esto ya Así que Les dejo las mejores jugadas Vámonos Hola, hola ¿Cómo están? Un gusto saludarles Fernando Palomo Junto a Mario Alberto Quimpes Les saludamos Desde el Colosso De Santa Úrsula Acá en el Estado Es rica Para el partido Que se viene El partido de esta jornada Se verán Frente a frente Cruz azul Y guardo a la cara Corner cruzado Que tiene un gol ¡Oh, billón! ¡Oh, billón! ¡Pegado! ¡Ale, blanco! ¡Oh, billón! ¡Oh, billón! Venía mostrando la edificación Después que la perdieron en ese juego de atracción se mueve por un lado esperando la libertad la otra gol 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 empezar el partido así tiene dos caminos o si queda como estamos volvemos muchos gols desde esa zona Mario es difícil realmente los compañeros habían hecho todo tan bien tan bien que lo dejaron delante del largo solito entretenido hasta ahora uno a ciro estamos ahí llega la ayuda ahí va la pelota ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella y va a probar y va a probar el árbol de la violencia acá llegamos a la primera parte un a ciro mientras los aficionados están regresando al terreno después comienza ya el segundo tiempo en el estadio Esteca ahí va este equipo tocando saben que tocando el rival no tiene la pelota y postura hace falta que diga algo si lo pego es partioso caray Dios es un juego el poseido cerro guardar el resultado con este cambio dominguez juega con el carnet de apura jugada desperdiciada rechaza la pelota un buen avión y van a ir a la pelota le da el disparo el turno se muere con el gol a esto apenas si nos podemos escuchar el momento que está viviendo este partido definitivamente el mejor del encuentro, vaya piste. Listo. A Corsos, a Corsos, a Corsos, a Corsos. ¡Sincha, en el cielo! ¡Gol! ¡Gol! Un gol para marcar la inferencia que le pide todo. Chalik, con el día le falta muy fuerte el disparo y esa puerta que cruza por la tele. Ojo que vamos a ver a dónde está otro ángulo. ¡Gol! ¡Dos goles a Ciro! ¡Otra buena pelota! ¡Este chico quiere mirarlo! ¡Se ha ganado el partido, señoras y señores! ¡Se ha ganado el final! ¡Gol! 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 Listo. Pues ahí está. Nos vemos este sábado en el Estadio Azteca. Los pocos o muchos que se animen a ir. Va a estar bueno, van a ver. No todo está tan mal como nos quieren hacer creer o como muchos se quieren convencer. Sí, contra Tijuana se perdió de último minuto, pero el equipo no lo había hecho mal hasta la expulsión. No los voy a convencer de nada. Dejen que sucedan las cosas y no se vuelvan locos como si estuviéramos hablando del Veracruz o como si estuviéramos en la última jornada eliminados. Calma, muchachos. Esto es de cómo acaba y no de cómo empieza. No hay que ser tan tóxicos, de verdad. Eso hace que el ambiente entre equipo y afición sea súper raro y súper incómodo. Y la neta, pues no ayuda en nada. Mejor apoyen, quejense con fundamentos y no se dejen llevar, ¿va? Bueno, nos vemos en el Azteca, sábado 9 de la noche. Pásenla chido, disfruten la vida y que viva el fuchi ball. Suscríbanse, por cierto, hasta muy pronto. Bye.